Kanur Gankoglu celebró sus primeras vacaciones con su hijo Ards. Kanur Gankoglu, quien se convirtió en padre en diciembre del año pasado, escribió una publicación navideña. Kanur Gankoglu posando con su hijo hizo que nuestros corazones se derritieran. A menudo vemos al guapo actor Kanur Gankoglu tanto en proyectos exitosos como en una exitosa vida familiar. Kanur Gankoglu, cuya estrella brilló aún más con la serie de televisión Kara Shefda, luego apareció en la serie de televisión Yatch. También participó en un hermoso proyecto como Ask 101. Su sintonía con su compañero en la serie de televisión, Nardenis, es bastante agradable. Tanto es así que el proyecto Yatchement comenzó inmediatamente después de Ask 101, y ha sido visto con gran admiración desde 2021. Este movimiento de Kanur Gankoglu, quien se casó con Burku Denizer en junio pasado, nos sorprendió a todos. ¿Por qué sucedió tan de repente? Es el dueño de uno de los restaurantes más famosos de Estambul. Su familia también dirige muchos lugares famosos. Kanur Gankoglu, cuya paternidad es tan buena como su actuación, celebró sus primeras vacaciones con su hijo Ards. La pose de Kanur Gankoglu con su hijo Ards en la publicación de su madre es bastante dulce. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!